Ese disco fue hecho después de una conmoción muy fuerte dentro de mi vida, entonces era tan fuerte esa energía que estabas viviendo, entonces cuando estás sirviendo, entonces tienes una carga energética muy fuerte, los sentimientos generalmente son energías, son raudades de tensión anímica, y entonces cuando tú tienes un enamoramiento, por ejemplo, un desenamore, o un fallecimiento de alguien querido, o sufres un asalto, siéntate. ¿Quién me quedó? Bien, entonces hablábamos de la palabra, ya estábamos diciendo que los cabalistas todavía no sienten la palabra, la palabra que nos trató, entonces obviamente lo que decíamos es que las palabras cuando están íntimamente con una tensión mágica ligada a un objeto, entonces ahí esa simbiosis es ya una madre poderosa, entonces controla ese enlace mágico, las palabras dirigiéndose hacia los objetos, hacia los seres, hacia los elementos, los chamanes, o a los animales, o a las plantas, como hacen así, muchas veces tienen un encanto, obviamente como que ahí, pues controlan esa realidad, entonces hay que controlar, digamos, el poder mágico de las palabras, o para encontrar el poder mágico del universo, bueno, pero ahí todavía no hemos llegado. Entonces, la cuestión es que esta fuerza que tienen las palabras, te digo que tenían una tensión, una poema, tiene una tensión mágica, por ejemplo, lo que hablamos aquí, todo el muerte sin fin de conoscisa, pues cada palabra, cada palabra es como una especie de ojalístico. Sí, no, leí los elementos y el bodo, que son del pueblo frustrado, que muerte sin fin, es un canto, es un poema de nueve cantos clarísimos, es entendible. ¿De quién es? De Gorostiza. ¿Cómo se llama Gorostiza? Con Z. Con Z. ¿Cómo se llama Gorostiza? Gorostiza. 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 Entonces, pero es un poco, dicen que, bueno, así mucha gente como que, al tratar de encontrar el significado de esa muerte sin fin, les digo que cada palabra es como una especie de nudo en una red. ¿Te das cuenta que tienes un tiburón en una red? Y cada palabra está ganándose, porque no hay manera que el tiburón se amarre de palabras. Pero también meterse ahí y cerrarse dentro de ese mundo, que es finalmente, pues, un eslabón mágico, ¿no? Porque finalmente alguien que lo hizo con ese poder, con esa potencia, que sigue trascendiendo generaciones, que sigue impactando a gente, como tú dices, que a veces no lo entiendas, pero que hay algo que pasa, escuchas muertes sin fin y ahí está claro. Y es irrepetible ese orden de las palabras. Sí, 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 entonces esa cuestión hace que el poema pues tenga esa fuerza. Entonces, digamos que en tu caso que quieras entender el significado, o ir más el significado de las palabras no, no viene a esas, se van a escuchar poesía. Hay muchísimos poetas, grandes poetas, así por ejemplo, el de Neruda, ¿no? Los cantos, así, así, así. 20 poemas de amor en la canción. Las cantas. con los cantos y entonces son son también de otra manera de las palabras y a mí particularmente hay un poeta que me gusta mucho pero hay unas cadenas y cadencias de muchos poetas que finalmente leen un poema porque a veces hay días en que puedes leer, hay días en que ves si parece una ecuación matemática porque es digamos que a veces es muy difícil hay unos creadores como este Gorostiza que son como oscuros cuesta bastante desentrañado un solo verso a veces hay gente que te explica digamos cinco líneas el primer, digamos, ¿cómo se llama? el versículo, ¿qué es? es el primer, los primeros cinco líneas, como que hay gente que se tarda una hora en explicarte las cinco líneas porque van así por minuto cada palabra pero así como casi tallándola, sacándole con un cepillito y ya dentro de esta cuestión y a mí digamos que dentro de lo que yo hago, a mí por ejemplo se me resulta muy familiar con un poeta mexicano de cuño griego que es Homero Aríngis Homero Aríngis, él escribe, digamos que a mí me gusta mucho porque cuando yo escribo poemas pues los hago como con esa tendencia, porque es un canto a lo cotidiano, pero es un canto hermoso así que como que una sopa de marisco te la hace así como aspirar y se tiene en la boca así como que es un doble así que sientes el calorcito como que es como muy del impacto sensible de lo cotidiano entonces digamos que ya centrándonos en el tema de la versificación de Son Jarocho es que el Son Jarocho pues arranca desde el siglo de oro bueno, desde antes del siglo de oro ya como la manera de hacer las marchas en los primeros libros, en los primeros escritos que aparecieron por ahí muchas de las marchas están en puntasílabos, digo en octasílabos y luego eso de todo eso también se combina con muchas, este... permiso, buenas tardes buenas tardes, doña Flor papacito, buenas tardes, ¿cómo están? bien, aquí estamos y vino y después hacemos a lo largo de la literatura de toda la creación de los romances pues muchos de ellos están en diferentes idiomas los idiomas ya están en octasílabos en octasílabos porque ya ya ahí comenzaba esta especie de cuño de que los... yo estoy aquí por mensajes muchas gracias gracias digamos que apenas estaban acuñados como propios idiomas, ¿no? como que todavía el latín estaba como... como... como era la lengua occidental pero muchas regiones como que tenían su propio idioma entonces como que por ahí agarraron como algunos... como la... 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 la fórmula como el canto del idioma que en todo vivía y de ahí se fueron acuñando distintos idiomas, ¿no? el francés, el romano, el formule, el español italiano y muchos de ellos mantenían este... ya en sus creaciones poéticas primarias ya mantenían este... esta forma pero ya después, digamos, en el siglo de ahora que ya el... el octañón, como dice el pimienta ya era como... como el... como el... el primo... así... predilecto del idioma español, ¿no? y... y el octañón está así como... este... a... como son las papas o... normalmente o goguita fresca como que ya pueden estar así... sé o no los cuentos, ¿no? porque la gente ya hablamos así normalmente es la respiración que tienen propiedad y entonces como que Это ya Se Dan, ¿no? sí Por ejemplo... tú... tú... tú...突... tú... tú... pero no, vos hemos... presentado, vos... cabezai David ¿David? sí ¿David... David que pide, pide... es date... me presento asía... Bueno... me llamó David he, apenas decido... llevo 15 días acá, soy de Colombia, le contaba al maestro que yo oí la publicación en Facebook estaba mirando como casas de la cultura o esto porque el rollo cultural me interesa mucho entonces me quedé metiendo y yo oí la publicación de la clase de versada, yo pensaba que versada era de versos, de poesía, entonces por eso vine, entonces eso me entró en blanco con su jarocho, nunca había escuchado su jarocho, ahora me enseñaron esas... yo di al taller para versos de su jarocho, iba a decir guitarritas, pero nunca las vamos a cerrar, las arandas, entonces no, estoy aquí erradicado, apenas llego y no, mucho gusto, bueno, sabías que he hecho un doctor, estoy aquí erradicado, estoy aquí erradicado, sí, ocho años, entonces hay que tener buena oreja, nomás hay que escuchar como habla la gente, entonces ya vamos a salir, así no podemos saltar los riquillos, entonces aquí está otro, porque estaban flotando en el aire, es soltañón, no es soltañón, entonces a ver este... ¿Usted pidió otro café? No, no, pero otro café. ¿Qué cosa dijo ella? ¿Cómo? ¿Qué cosa dijo ella? No quiere café. Bueno, a ver, usted pidió otro café. No. No, no, ella dijo. Ah. A ver, 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 usted pidió otro café. Está flotando así, porque normalmente hablamos que estamos como que saltando así, la cosa así. Pero eso es natural, o sea. Absolutamente, sí, sí, es una musicalidad, como dice, es una respiración, es una musicalidad, en todas partes está, en todas partes está, si es agua o siete. Sí, siempre cae en el siete, y es grave cae en el siete, y como la grave tiene otra, como fue, es ocho. O sea, yo creo que allá siempre está en el aire, si puede ser. No, 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 no. Pero traemos naturalmente la cocina con el cubo, con el césar que se dio cuando llegaron los españoles, ¿no? Pues, bueno, el idioma que trajeron. Y con los campos, ¿no? Sí, y este, y eso no podíamos asegurarnos, lo que sí podemos asegurar es que muchos de los placíramos, por ejemplo, Calderón, toda la obra de, muchos de Calderón de la Baja, que tiene décimas, y JT y décimas, y Lope de la Negra, todas esas bienes autores españolas, en el residuo de oro, entonces es como que el ultracílabo, es como su, su, un lenguaje que viene de una manera cotidiana muy fácil, el ultracílabo. Y después, claro, está en los versos alejandrinos que también tienen, en el Lope de Vega también la tenía, los sonetos. Son siete, dos de siete son. Dos de siete. Bueno, el alejandrino es dos de siete. Sí. Entonces, ahí, ahí, este, ahí arranca, digamos, que dos de siete son alejandrino, y los, los versos normales de la recificación, son autosílabos, y, este, y son agudos, autosílabos, decirlo. Pero eso está en el aire, está completamente en el aire. ¿Eso le llama Alejandrino, no? No, no, el alejandrino, son los, son los, son los de catorce, digamos, los sonetos, los clásicos, son alejandrino, pero son, este, ahí lo recuerdo, es como quien es, pero son catorce, catorce filas. Suelen ser siete y siete, en cada verso. Entonces, este, bueno, presentate nomás, escuchen, escuchen para que detengan la periodo donde está el, en el grupo. Entonces, escuchen lo que sea. Gracias. Créeme. Escuchen lo que sea. Bueno, sí. Preséntate. Ah, Javier, mi amor Javier. No. Bueno, Javier, de donde ella. Yo soy de Kosoleakaque y... Soy de Kosoleakaque y... Soy de Kosoleakaque y está Toto. Soy de Kosoleakaque, sí. Ahí está. Está hablando, inevitablemente, está hablando. ¿Esto cuál soy de Kosoleakaque? Este, tocó Sonja Rocho y... 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 de moda esa música. Bueno, más bien, vivo la música. Me gusta, me encanta la música. Me encanta la música de Sonja Rocha. Y llevo años, Sonja Rocha, y aprendiendo, sigo aprendiendo. Y ahorita es muy interesante lo que me dicen acerca de la facultad de Siloas, que está en el aire, ¿no? También siempre se encuentra esa magia de cruciar todo. Sí. Toda la gente que anuncia en la calle casi siempre lo son antes que el otro. Por eso, la cámara todo de... Los que cantan, que lo vienen, que van cantando melodía, por lo mismo de la facilidad. Sí, pero como es que todo, como dicen, la palabra siempre es la que controla, la que está... Es interesante porque uno va hablando por frases. Ya habrá estado empatando. Y es entre seis, ocho. Sí, versos menores de ocho para abajo. Sí. Sí. Aunque ahí son las seguidillas, ¿no? Como yo de Lima, Ramón, de Lore, y como quieres, China, son cinco. Sí. También son las quintillas y están también en todas partes. Ah, qué hermoso. Sí. Entonces, a ver, te llame para qué. ¿Qué? Y escuchen a ver, identifiquen sus fantasías. Yo soy Tomás de Quino Carpio, vivo aquí en Jalapa desde hace siete años, y estudio lengua y literatura en la Universidad de la Cruzada. Lengua y literatura es otro. Lengua y literatura es otro. Lengua y literatura. Recuerden que de las palabras se montan, ¿no? Lengua y literatura. Pero lengua y literatura. Es decir, como que se vuelve siete. Siendo de ocho, se vuelve siete por el encanto. El cabalamiento, ¿no? En una sinalefa, en medio. Una sinalefa, no. O un diptón moviéndonos más de hoy. Sí. Salímosle para cámarle. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Preséntate una vez para... 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 y escuchen lo que diga ahí. No lo sé. Preséntate. Ay, ya me estoy viendo. Ahora, me llamo a Alejandro. Alejandro. Vamos a estar aquí. No. Si, no. No, mi abuelo. Tenemos que ir muy bien. No. Tienes que ir. Me gustaría que ir. No, porque estaba... Estoy... Por el otro clasicante... Para salir del espacio, un poco. ¿Qué es el magnexio? El magnexio El magnexio A ver, déjame pensar ¿Qué es el magnexio? Hoy me vengo a presentar Hoy me vengo a presentar Hoy me vengo a presentar Y en esto me pongo necio, traigo un poco de magnexio Después de mucho andar Hoy lo puedo lograr Después de un gran caminar Intentaré aquí versar De una manera perversa O mejor de manera tersa Para que no lo vayan a sacar Esa es una décima Décima tiene una regla Así que la función También es esta Entonces esa manera De versificar Primero hay que tener Ahora sí que las orejas bien abiertas Es decir hay que Cuando alguien dice algo Inmediatamente Incautar la musicalidad Porque hay una musicalidad que está siempre ahí Y por ejemplo A mi me tocó Dentro de mis viajes Ahí en Tacota para la Cuenca Que es una región Y ahorita de los llanos de Colombia Con sus ríos y que son así sabanas extensas Y que ahí está la gente Y versando Pero hay gente que estaba improvisando A lo largo de la vida Como que siempre te da un verso así del aire Y a veces Pero lo pensó Porque parece que se lo están dictando Hay gente que a Samuel Aguilera Samuel Aguilera Versador en Youtube Y él es una de estas personas Que hace una décima Como la que él Improvisó acá Pero son décimas que tienen Una poesía Dignidad Fuerza Y es una estructura Y hasta parece que la está leyendo en la cura Pero la está improvisando Toda esta gente Ya cuando habla A veces su calencia de hablar Son cortaseros Y no saben estar tan Tan impregnados del octaño Que ya la expresión cotidiana Es pura ortacidad Entonces eso es algo que vale mucho la pena Entonces así como Si 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 Entonces es algo que Que es bonito Y luego de ahí pasas digamos al doble Digamos como que lo que pueden hacer Es escuchar sonitos Sonitos bellísimos de todas partes Y entonces ahí Comienzan a cerrar la mente también Para partir de dos siguientes Para también hacer este Por las endechas también Que habitan en el Colás Que son alejandrinos Y los cortas son alejandrinos Si por eso te digo al revés ¿no? Por cuáles las endechas y entonces las pones por dos Las pones por dos Si, si Y lo que a mi me gusta hacer Es este también otro ejercicio Porque también hay versos de once Entonces 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 el endecasílabos famoso Que también es otra Otra fórmula poética Muy tradicional Muy vieja Y también muy expresiva Y hermosísima Si Entonces el endecasílabo También es otra manera de verificar Y por ejemplo yo En mis composiciones recientes Lo que hago es Comenzar con un endecasílabo Y después irme con un endecasílabo Y terminar con otro O resolver el coro con un endecasílabo Un endecasílabo Entonces como que esto Aprender a escuchar Aprender a escuchar Y aprender Digamos El arte de los De los siete Bueno de las criptillas De los siete De los once Y de los catorce Es como una especie Como de tarea De aprender a escuchar La musicalidad De los once Hay que escuchar este pues Más pues si oculta O soneto Si, si Muchos sonetos tienen 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 Pero son hermosísimas O también siluas Muchísimas siluas Como Andrés Bello Que tienen La declaración De Hispanoamérica De los siete Sí Entonces Esa es una Esa es una Volviendo A Zonjarocho La historia Dice que Antiguamente El Chicalanco Para los aztecas Era el paraíso terrenal Entonces El paraíso terrenal Pues estaba En la zona Donde actualmente Viven Los Donde Vivian los zormecas Casi La zona Perfecta Pues Si sacas un mapa Y sacas un mapa Olmeca Pues más o menos Ahí están 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 Ahí Están 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 gente sin cobijos, sin techo, sin educación, pero por otro lado que también tenían unas tradiciones, casi algunos pre-gitanos, también se trajo un montón de esclavos de Islas Canarias, de todos los guanches, toda esa gente llegó aquí. Entonces la mezcla de esas tres culturas o varias culturas, nacieron con Jarocho. Y a lo largo de todos estos años, en estos años, eso de Jarocho, permeó y absorbió todos los elementos que traían de la poesía, que fue en el periodo español, estaba en el primer siglo de oro, y todos los que venían cantando y que se quedaron ahí de capa atrás, pues ellos cantaban las músicas con sus seguidillas, pues no sabemos qué aires tendrían, y ellos estaban cantando las canciones que se habían traído, eran digamos todos, el rock o el jazz de aquella época, entonces ellos lo trajeron y implantaron, y claro que estaban ahí en los palpones, escuchaban esa música, vivían las guitarritas, y con el machete, les ponían unas tripas de gato, como cuerdas, y entonces comenzaban a hacer las primeras imitaciones de la música que escuchaban, con la rítmica que traían, y a partir de ahí nacieron el son Jarocho, nacieron los dones, pues muy gran parte de la música de la ispanomérica. Sí, toda ispanomérica, pero por eso es que compartimos la décima, el arte de la décima, con todos los pueblos que hablan español, aunque les digo que también la cultura francesa pues tiene mucho, casi todo, todas las lenguas que pareces comparten también esta manera autosilábica y heptasilábica de vez de vez de vez de vez de así. Pero ya que estamos acá, entonces hubo una, cuando yo era chamato que tenía como en tantos años, que comencé a ir a Tlacota, a los encuentros y a los paseos por allá en épocas en que nadie visitaba, por ejemplo, San Juan Evangelista, pues no iba nadie, nunca me encontré así, o Gallenta Atlántica, nunca me encontrán ninguna otra gente, así. Pues era así como muy rara la gente que se metía ahí para encontrar los soneros, y eso me permitió estar muy de cerca, digamos, con la gente, con la banda, con los campesinos, los cortadores, los curanderos, y los cuenteros, de donde yo aprendí eso. Entonces, cuando yo comencé a hacer el primer grupo experimental de Son Jarocho, con el papá de Camilo, y hablamos un grupo que se llamó La Matraca, correcto, por los ochenta, ochenta años, ochenta y dos. Entonces, esa matraca, como me seguí en mi vida en Tlacota, dando cursos de teatro, entonces Humberto Aguirre Pinoco se convirtió en nuestro padrino. Entonces íbamos a su casa, yo llegaba ahí con mis novias, y con un muchacho que me fue araña, y este Humberto, como ustedes lo venían desde la época, no venían aquí así, para él era un orgullo tener a alguien con quien platicar de cosas diferentes, de lo que fuera así como emborracharse o comer. Entonces, nos llegó a recorrer toda la región de la Cuenca, hasta Tuzqueteca, toda la Cuenca, todos los pueblos, donde él había como recopilado un libro muy importante que debe ser la Biblia de la Cuenca, que se llama Zones de la Tierra y Cantares y Cuenca, de Humberto Aguirre Pinoco. Es un libro muy difícil de conseguir. Yo no tengo un PDF. Compártelo. Y luego, entonces, ese libro, ese libro que él recopiló, él iba a los ranchos de gente que él conocía en su niñez, y entonces él... ¿Quién? Ah, muerto. Muerto Aguirre Pinoco. Zones de la Tierra y Cantares de Humberto. Y entonces él, en su niñez, había recorrido con su familia a estos territorios, y entonces había encontrado a estos viejitos que después le dictaban sus versos, y le platicaban de zones que ya se han perdido, que nadie tiene memoria, que no se tocan, pero él los sacó no hay mucho para mí. Y comencé a hacer, con el papá de Camil, y comencé a hacer mis propios versos. Entonces, cuando iba a tragar el alma, en los encuentros de Humberto, me subía al foro, y pues toda la gente tocaba los mismos fondos de siempre. Y cuando yo llegaba a tocar mi piragua o el cangrejo, entonces la gente decía, ¿Este es uno de dónde lo sacaste? No lo conocíamos. Digo, no, pues yo lo inventé. Ah, mira nada más. Mucha gente es burlada. Mucha gente como que no se la creía. Pero el doctor Rodrigo Gutiérrez, castellano, y el... El señor Noé González, el papá de Noé de los cojolites, eran los únicos que se interesaban por mi labor y me preguntaron cosas. Y entonces el papá de Noé, tenía una grabadora de fiebre de sazones antiguas, y me decía, a ver, ¿cómo es esa de cangrejo? Entonces, él la grababa y se la llevaba. Y al año siguiente me encontraba y me decía, oye, ese cangrejo con esos besos también, pero le falta algo. Entonces, entre ellos dos me hicieron tomar conciencia clara de que cada son tiene una atmósfera. Cada son tiene como un dominio, como su propia esencia. Entonces, cuando tú haces... Entonces, la obligación de un jaranero, que por ejemplo hay tres obligaciones que en la sepa de Iván daba ahí, cada jaranero debe, primero, hacerse su propia jarana. Y cada jaranero debe hacer su propia versificación. Y si puede, hacer, componer sus propios sones. Entonces, digamos que yo cumplí con todas las partes, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer tu versificación, entonces, cuando tú cantabas, por ejemplo, pobrecita guacamaya y quedaste, dámela. La gente inmediatamente se volteaba a beber y como que te veía que, ya sabes que eras un pendejo porque tú cantabas lo que se llamaba verso sabido. Entonces, en ciertos sectores así que eran creadores y versificadores a ultranza, cuando tú cantabas verso sabido, pues ya eras como un aprendiz, ya era alguien digno de tener confianza. Entonces, eso me fue, digamos, acostumbrando a esta enseñanza del doctor Rodrigo, que me decían, cada son debe tener una esencia. Entonces, pues ya comencé poco a poco a descubrir que hay una especie como de atmósfera de sones, ¿no? Por ejemplo, a mí los que me encantan, por ejemplo, el Sacamandú, el Buscapié, un poco de cascabel, a veces unas lloroncitas, son como sones mágicos. Entonces, esos sones mágicos son los sones chamánicos. Entonces, ya cuando tú haces una versificación para estos sones, entonces como que debes de tomar en cuenta una estructura diferente a lo que practicábamos con el origen de la palabra, ¿no? Así como que ya tu mundo ya se sobrepasa, así ver que, digamos, los versos como continuábamos o versos simples, ya como que tu esfuerzo, tu visión, ya tiene que ver con un entorno que ya sobrepasa esto, ya te vas a nudo de la maña, nudo de la chamanería, que me le gusta. Obviamente hay grandes chamanes y grandes rituales que se siguen celebrando. Y luego también, pues ahí son personas como de misterio, ¿no? Como que también cabe el fandanguito, algunas lloroncitas también, este, el mismo cascabel, que también son los sones de lo misterioso, ¿no? Que ya han hecho como que son. Y luego también, después de ahí arranca y se liga mucho con los sones como dicen filosóficos, ¿no? Los sones ya siempre tienen que ver con la pregunta de que la humanidad no resuelve. Entonces, como que esa, hay una especie como de, como de filosofía. Aunque claro, aunque son, obviamente, pues muchas de la gente son campesinos, cañeros, que muchos no saben de él, pero de estos, después están con unas versadas que también van a decir, ay, pero sacó esto, ¿no? Son así como, como besos de una participación existencial profunda, ¿no? Y luego, y bueno, después ya vienen los besos de alegría. Y por otro lado, cada región, más adelante, estábamos escuchando el son del borracho, ¿no? Que parece que vienen por ahí de los tustas. Y que son los besos borrachos, también el borrachos a la chava y a ver quién ve primero. Entonces, esa manera de, de hacer las cosas, tiene que ver ya con una especie de, 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 de zones como casi regionales, ¿no? Como de Irita, que habla de muchos sabores del campo, de la labor de los pescadores, así, pero ya de río, pero de río de, de rancho, ¿no? O de, este, de todos los de rancho y de, de labores así cotidianas del rancho, ¿no? Y también hay que ver, que gran parte de la, de, de los zones, entonces son de, de animales o de flores del entorno. Es decir, como que no hay así zones así al, no sé, al, ¿sabes qué sería? Pues al radio, no sé qué cosa, como que, como casi todos los zones son animales que se utilizaban por ahí, ¿no? Y muchos de, de los, de los rastros y religios que tienen lesiones antiguos, pues también hay que ver, de la gente, de la gente que tiene un mundo campirano, o no es que los campiranos, pues ya, ¿no? Pues ya, ¿no? El chaval no soy, de pronto, pues qué jugué, ¿no? Son, ¿no? Son de conejos, ¿no? Son del sapo, ¿no? Entonces, que son los que ya se fueron perdiendo, ¿no? Pero que ya han estado, digamos, una, 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 una comunidad y una actividad campirana. Entonces, sobre esto, entonces digamos que la, la, la tarea que, que, que nosotros diríamos acá, sería, por ejemplo, primero, la, primero tener la claridad absoluta que nosotros debemos escribir nuestras propias letras para todos los zones. Entonces, cuando tú escribes una, una, una letra, entonces agarras la guacamaya, la guacamaya que era, porque antiguamente tradulado, por ejemplo, era el canto para, para, para el mundo gay, un señor, un chaval salvador, porque ese era el entorno de guacamaya, en esta zona de Tlaxo Tanta, ¿no? Entonces, ahí como que, como que se van, como este, compaginando ya, ya la, la estructura de un zone con su, con su, con su, con su propia personalidad. Y este, y entonces, en base a esto, hay que analizar primero, tener la conciencia clara de, de cuál es el zone que estamos escuchando, cuáles son, son que, son que más nos gusta, por ejemplo, que a mí me gusta, por ejemplo, que a mí me gusta, por ejemplo, para mí el, el sacamundu y el cascabel son como los zones, así que, más, que más me llegan, por eso aún son los zones mágicos, pero esos son los que, pues, que más me gusta y el más maiguito, son mis zones favoritos, no. Hablamos que les gusta el baile, pero uno de los que te gustan son entonces tú, ves más o menos cuál es su categoría y luego ves también cuál puede ser su universalidad, es decir, si tienes por ejemplo el son del Badajoz que hablan de las cosas del mar, pero por otro lado también te puedes ir a la universalidad de estas acciones marinas, no solamente quedarte ahí en esta nivel del mar, sino que de pronto por lo peor así hacer como como una intención poética, que también tiene que ver también con la sensibilidad de cada quien, ver de qué manera podemos lograr un verso que tenga esa significación que esté en el ámbito de eso que estamos trabajando, pero también que tenga un gusto, una nobreza, una licitura así más chinguala. Entonces cuando ya tenemos este ámbito de los ondes y los huerdas, ahí sí, entonces comenzamos a componer nuestra propia versátil. Como el vino ahora, usted que traes ahí, no, pues traigo un baile, entonces se incluye una décima, entonces ahí, este es un arte que se va como, como este, que se va bruyendo, lo vamos esculpiendo. Así primero lo que tiene que hacer es escuchar, escuchar el mundo cotidiano que está lleno, brotando, estamos invadidos de octasivos y de octasílabas, ¿no? Estamos absolutamente invadidos, entonces cuando están, cuando están detectando, ya se va a hacer mucho más fácil expresarnos. Entonces, este, cuando, cuando se arma el, el, la diversificación, entonces normalmente se hacen cuartetas, ¿no? Es decir, este, el, la primera línea y la, y la tercera coinciden, y la, la tercera y la, la cuarta coinciden, ¿no? Es decir, lo que se llama AB. AB, 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 no, sí, la estructura de una cuarteta, y luego puede ser sexteta y continúe con AB, AB. Entonces, ¿cuál fue la versátil? Pues tu primera, que ha sido tu primer verso que se Ya, yo soy de José Lecate. Ah, yo soy de José Lecate. Entonces, digamos, no, que aquí, ya, ya. Yo soy de José Lecate. Yo, ¿para qué me diste este? ¿Para qué viste aquí? ¿O quieres aprender a otro lugar? ¿Para aprender a otro lugar? Entonces, tu línea tercera tiene que... A ver, vamos a ver grupos vocálicos. B, D, G. ¿B, D, G? Perdón. Pon aquí grupos vocálicos. B, D, G. Y P, T, K. B, D, G, P, D, K. Y luego, bueno, L, N, L, C, M, N. B, D, G, P, T, K. Y por ahí, más o menos, como que son, se van. Pero con esto, sí, con esto nos alcanza. ¿Y todas las cosas? ¿Cómo dice? ¿Con la K? ¿Con la K? ¿Qué? Entonces, ¿de cuál está esta vocálico? El B, D, E, P, T, C. ¿P, T, K? ¿P, T, K? ¿P, T, K? Entonces, con la K, K. Entonces, quiere decir que tu próximo verso, este, este, si no hay K, K, para jugar un K, para jugar un K, digamos, agresista, jugar un K, pero como no, o sea, es muy complicado, este, puede ser, ¿cuál es el otro? P, OK. Pero viene para el estape. Entonces, ya puedes poner, en lugar de K, K, pues, puede ser P, T, K. O, OK. Porque el K, entonces puede ser Pestape, o, ¿cuál es el? P, T. Este, el petate. El petate. El petate. Entonces, ¿qué va a venir? Este, vengo a su procedencia para entrar a la gran, y me traje mi petate, o, 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 este, o, invítame a la tecape, o, 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 K, o, ¿cuál es el P, o, P, para que, para que no me destape, o, para buscar mi carape. Yo soy de Kosolekaque, y me traje mi tecape. No, 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 me traje mi tecape. ¿Qué es aquí? Para perder de lugar. ¿Yo, yo, qué? Y, sí, me traje mi tecape. Yo soy de Kosolekaque, para perder de lugar, y me traje mi tecape. Yo, para abajo. Sería, sería como, R, S, ¿no? Eh, pero eso ya es. Pero R, S, pues, no, no, no tienes que ser ocupado. Puede ser otro S, eso más posible. Pero, ¿qué tal lo de P, T, K? que significa P-T-K Grupos Bocálicos quiere decir que ahorita lo vas a ver, porque te lo voy a experimentar claramente pero quiere decir que por ejemplo el coso de acaque es muy difícil limar acaque pero como grupo Bocálico te permite P-T-K él utiliza coso de acaque entonces puedes hacer algo en P o puede ser algo en T entonces es el metraje de P-T-P ¿Cómo puede ser que eso es el coso de acaque para aprender de lo que me traje mi tecate, la cual voy a destapar ¿sí puede ser destapado? voy a destapado la cual voy a destapado la cual voy a destapado ¿y cada verso es de 8? es de 8 o si es agudo de 7 pero aquí hay algo muy importante digamos diciéndolo como en tono a 8 pinche verso es decir está bien está bien construido ok pero a ver a ver a ver preséntate léelo yo soy de coso de acaque léelo así yo soy de coso de acaque y vengo a aprender de lugar y me traje mi tecate la cual voy a destapar sí bueno es un metraje como como que ¿qué no lo hace un pinche borrachito la necesidad de pinche borrachito no sabes de lo mismo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa con los besos? que aquí están aquí cumpliste con la tarea ok pero hay que hacer pero no estás como expresando un sentido así una fuerza un poder es decir si se trata de lograr un sentido político hay que hacer algo que sea como algo chingón digamos que los besos que yo hago pues de pronto hay gente por ejemplo gente de los conjolí es gente de varios grupos que cuando vean un verso la gente lo escucha y se lo aprende y aunque no lo dicen igual lo toman esta red este lección y lo componen o lo dan hacia ellos quiere decir que cuando hay un ¿cómo se llama? un verso que tiene belleza eso eso se transmite la gente la gente chupa la belleza y entonces te hace como dignificar tu versado entonces tu versado tu verso está bien pero esto es una tarea entonces tú soy un correcito que soy un correcito que quiere decir soy un correcito que no estás para presumir este la idea es donde están que donde están donde donde han crecido los negros o qué cosa o tierra negro y marvos o así como que hacer ¿qué es lo que uno de Cusolacaca va a ofrecer al mundo? ok pero si no va a tomar una chela para pinche de verano si 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 lo entiendes si entonces y ponerle así como la energía claro si es un interverso y vas a decir algo de Cusolacaca pues quiere decir algo mejor que esta parte de la chela para no saber para poner claro pinche de Cusolacaca son mujeres ya claro no puede ser que pasa para ponerse pero entonces no es el sentido puede poder si estaba hecho una tarea pero tú tienes que lograr un verso poderoso poderoso a ver le voy a ver si puedo sentó a traer tu verso cuál era tu primer verso que hiciste llevo dos dos líneas no pero cuál era el primer verso que hiciste acuerdas el primer que por el primer bueno nunca leo llevo poco en el país me ha cogido muy bien si me ha cogido muy bien que me ha cogido bien si pero como que esa palabra está medio perversa pero pone que me ha recibido bien y hasta puedes ya empezar a crear que muy bien me ha recibido ya ves como que tiene como que la misma cosa se puede decir la volteas así como que le das vueltas la acomodas porque ya tiene como una especie como de que va agarrando como una masa que la estás como dando vueltas y vueltas y vueltas entonces obviamente saca tu primer tu primer verso como sea y recuerda que estamos haciendo la tarea ok perdón y ¡Gracias! Entonces, a ver, ¿de qué? ¿Cómo lo vas? Igual. Si mi primera es país, entonces debo... La tercera tiene que ser PTK. No, 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 país. No, no, tu jurés, AIS. Debe decir país, o país, o AIS. Pero si el país no puedes escapar porque es AIS. Y que tampoco hay mucho. París, París, París. Ya se acabaron. ¿Gris? ¿No? ¿Gris? ¡Gris! ¡Tropelante! Ok. Ok. Yo voy así como... Yo soy de Cozulacaque y vengo a este lugar. Llegué con nodo y me tate comiendo un poco con la mano. Pues ya, ya, ya. Va a ser ahí. Te voy a levantar dos manos. Pero si va a ir. Por ahí, por ahí va. Por ahí va. ¿Cómo año? Oye, llegamos tarde. Estamos planeados. Llegar para un desmadre agrado por otro lado. Pero tarde. Y desmadre no... No, no. Ah, ok. Este... Este... Tarde. Puede ser este... Este... Barde. Cobarde. Cobarde. Madre. No, no. Este... Este... Como él dice, ¿no? No. Este... Tarde con madre. Parece... Es madre que no baja. Como que... Como que... Más o menos... Te suena. Pero no... 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 No te convence. Mucho menos se ajusta. Ok. Es que... Me ha pasado. Por ejemplo... Una vez me metía arriba de azul. Y ya cuando me tocó hacer el beso que no podía levantar. Como que me hice el beso y... Le barbocie. Y salí del paso. Pero fue una trampa, ¿no? Entonces a veces... Cuando hay... Por ejemplo... Mármora... Nunca vayan a terminar algo de Mármora porque... O Indio, ¿no? Ajá. Como que te puedes animar con Mármora o con Indio. Y pues ya lo diste madre que no lo vas a poder resolver. Entonces... Siempre hay que ver. Normalmente cuando uno empieza a hacer besos... Siempre son así como... Como lo... Como normal, ¿no? Este... Comer... Y... Mirando. Es decir... Ahí ustedes fallan porque todas las palabras que terminan en E. Y Ando. Entonces ya te salvaste. Pero eso también dentro de la diversificación grande... También es una manera de... Hacer una trampa, ¿no? Ok. Es decir... Ando y... Y... Ando, ando... Es... Ya como que son... Casi como... Rimas proyectadas dentro de la diversificación grande. Lejano. Y... 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 No, no hay que hacerlo A ver, ¿cómo va el tiempo? A ver, hoy he llegado tarde Esto no fue planeado Y hasta el culo me arro y poniendo desconsolado Sí, también, también Pero esto fue, ¿cómo es decir? Como que es, cubrir la tarea Pero si vas a poner la diversificación Como que si ya Si vas a cantar un bandano O un escenario Y te toca recantar tu verso Entonces este verso como que Ahora sí que no lo vas a A ver que sea un verso de la décima que cante Como que no va a estar Y este güey, ¿qué le pasa? O este, o qué sería O, o algo, un mediónico, ¿no? A veces ni que no va a comer Ya no van a vacunar O, es decir, como que Una especie como de entorno Ya que tienes los cerramientos Entonces ve, ¿qué puedes hacer? Para que lo que tú estás sintiendo Estás enamorado, desinamorado O bien enamorado Entonces como que ya Esas expresiones que tengan así como Porque esto es, digamos Lo que hizo él Lo que hiciste aquí Es como hacer la tarea La tarea, ya vieron que la tarea Todavía se puede ajustar un poquito Pero ya digamos Como que van los carriles De hacer bien la tarea Pero hay que hacerla bien Y luego, es bien la tarea Entonces ya sabes Tienes que hacer la capacidad De hacer ver esos chingones Que es de lo que hay que hacer aquí Ok No, no, no